Lo que va a pasar al abrir el producto es que esos tóxicos van a empezar a contaminar el producto que tienes adentro, la tintura, y esto ya nomás te va a durar unos tres años, más o menos es lo que nos han hablado. Pero las investigaciones han encontrado tinturas que se elaboraron hace más de mil años y las encuentran en vasijas de barro que están bien tapadas. Imagínate, si utilizas alcohol, ellos utilizaban alcohol, las plantas en aquel tiempo sabían cómo hacer alcohol, las civilizaciones anteriores sabían cómo hacer el alcohol y sabían que preparar las plantas en ese alcohol macerando es el principio del arbolario. Eso te servía para la salud. Lo pusieron en ollas de barro, en vasijas de barro, cerraron bien, con barro, o sea, sellaron bien, de tal manera que no le entró ni luz y no le entró ningún bicho, no le entró aire. Entonces pueden durar a más de mil años. Entonces al momento de que abren esas vasijas y toman la muestra, han encontrado que los principios activos están, todavía sirven esas tinturas. Entonces eso nos hace suponer que nos va a durar mucho, pero cuando tenemos el frasquito y lo abrimos, cambia toda la historia. Y entonces solamente, algunos te dicen que nomás dura un año. Yo con mis maestros, es una gran pregunta que hemos hecho en los cursos de microdosis, cuando yo tomé los cursos de microdosis, en los cursos de herbolaria, a todos mis maestros, y créanme que he pasado por varios cursos de herbolaria. Y siempre ha sido la pregunta, cuando hablamos de las alcolaturas, como le llaman a esto, o le llaman tintura madre. Siempre hemos preguntado, ¿y cuánto dura aquí? Entonces siempre nos han dicho, no, que tres años. Es un promedio lo que me han dicho siempre. Entonces así como a mí me lo han enseñado, pues yo lo enseño. Por ahí en las redes, de repente dicen, no, nomás dura un año, nomás dura tres meses. No, no, no. Es alcohol. Recordemos que con el alcohol no se van a echar a perder nuestra planta. No hay que una tintura se haya echado a perder. A menos que haya sido contaminada. Porque ahorita iba a abrir. Cuando abres. Ah, miren, este está vacío. Este frasco ya está vacío. Cuando abrimos el frasquito, sacamos, aquí hay aire, aquí hay contaminación y vuelvo a meterlo. ¿Sí? Importante, las tinturas para mí es el mejor forma, por eso me dedico a esto. Es la mejor forma como podemos llevar los principios activos de una planta a los demás. Muchos tienen miedo que porque tiene alcohol. Miren, normalmente una dosis son tres, cuatro gotas. Se ponen en un vasito de agua. Le ponen tres, cuatro gotas. Depende de la tintura, depende del diagnóstico. Depende de muchas cosas cuál es la dosis. Tres gotas en un vaso de agua. Imagínense, esta tintura está hecha con alcohol del 96. Y le ponemos agua. Al momento, entonces ya se convierte en alcohol al 70%. ¿Sí? Cuando lo estamos poniendo en gotas de agua, en un vaso, cuando ponemos tres gotas, ¿saben la cantidad de alcohol que va a permanecer en esta, en esto? Va a ser muy pequeña la cantidad de alcohol. Además, yo les he recomendado activar, agarramos dos vasos, y vamos a cambiar de un vaso a otro 20 veces cuando usemos las tinturas. Vean los primeros videos que yo hice, donde hablábamos de la ciencia pura de la microdosis, la ciencia pura de la herbolaria, donde hablamos de activar terapias energéticas. Tú, si le pones una gota de limón a un vaso, le pones una gota de limón y la activas, vas a potencializar 20, 30 veces el poder de las vitaminas minerales. Entonces va a haber una acción cuántica cuando utilizas, cuando la activas. Hay un dinamismo del agua, se mueven las moléculas del agua, la fuerza que tienen al chocar unas gotas con otras, hacen que se active la energía, y al final de cuentas lo que te cura de una planta es la energía, ¿sí? ¿En qué nivel está vibrando esta planta? ¿Una planta y otra? Miren, aquí le voy a poner un ejemplo. Esta tiene artemisa y moringa, y esta tiene brócoli, por decirlo así. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Solamente la única diferencia es que uno está vibrando a un nivel, a una frecuencia, y otra planta está vibrando a otra frecuencia. Al momento de entrar a tu cuerpo, y van a decir, el problema que tengo energético dentro de mi cuerpo, hay un problema, un desbalance de energía. Entonces hay una planta que me va a servir más para ese desbalance que la otra. Esa es la sanación, que le des el nivel de vibración que ocupa tu cuerpo en ese momento, ¿sí? Por eso al dinamizar el agua, estás elevando la, estás potencializando. Una sola gota, por decirlo así, una gota de estas, si la pongo aquí en agua, puedo lograr a lo mejor el mismo resultado que si le hubiera puesto 20 gotas cuando lo dinamizo. Esa es la gran importancia. Esta es la medicina energética, y es lo que podemos aprender. Entonces, ¿cuánto dura una tintura? Pues duran 99 años, nos dicen los maestros, y si tú abriste el frasco, 3 años, ¿sí? Y los anteriores, nuestros ancestros, tuvieron tinturas que hasta hoy tienen más de mil años, y todavía los principios activos están listos para sanar. Espero que les pueda servir esta información para acercarlos de las dudas.